El jugador atigrado Diego Guayal aseguró que la derrota en Guarnes quedó atrás y ahora se prepara para el partido del jueves ante Blumen. Ya quedó de lado el partido, obviamente se trata de ver los errores para corregirlos siempre. Y nada, siempre tratando de mejorar como equipo más que todo. Tenemos dos partidos de local que nos van a servir mucho para lo que va a ser la Copa después, así que tratamos de aprovecharlo al máximo para que el equipo pueda seguir creciendo más que todo. Estamos con las miras en lo que va a ser Blumen, seguramente un partido complicado acá en La Paz, que suele pararse muy bien y nos suele complicar mucho, así que bueno, esperaremos trabajar de buena manera estos días para llegar bien al partido. El atigrado también aseguró que tener los partidos seguidos del local no es tan pesado como para viajar a cada partido. La verdad que en los partidos seguidos los viajes siempre desgastan, así que el estar en casa no nos permite trabajar de mejor manera, tal vez planificar mejores cosas y bueno, aprovechar que vamos a tener tres partidos seguidos acá para tratar de encontrar el tigre que queremos. Guaya ya piensa en la Copa Libertadores. El jugador afirmó que el partido del torneo Apertura será de preparación para la Copa. La verdad que en la Copa hay que estar bastante concentrado porque al mínimo error ellos lo aprovechan al máximo, así que como digo, estos partidos también nos sirven de preparación para llegar bien al partido de Copa. Con respecto a su salida al fútbol mexicano, el jugador dijo que su objetivo es seguir creciendo futbolísticamente. Ese es el objetivo que tenemos, trabajamos día a día para mejorar, para crecer futbolísticamente y para que se puedan presentar estas oportunidades. Obviamente da gratificación poder escuchar eso y ayuda a uno a que quiera seguir trabajando para poder salir. Creo que, como digo, es el objetivo de todos para seguir creciendo futbolísticamente y bueno, esperemos que se pueda dar. El jugador también se refirió al buen papel que está haciendo Alejandro Chumacero en México. Siempre lo tenemos presente. La versión que Chumacero está presentando para los bolivianos a nosotros nos ayuda mucho porque nos hace que ellos puedan observar también nuestro fútbol y obviamente un campeonato competitivo donde uno tiene que estar bastante preparado para rendir allá. Por otra parte, el defensor Edison Carcelén no terminó la práctica por precaución, aunque el golpe que sufrió el ecuatoriano no es serio. Pero la situación hizo saltar la alarma y el médico de Díaz Strong, Jaime Espinosa, aseguró que Carcelén estará en el partido del jueves frente a Blumen por la séptima fecha del torneo de apertura.